El jengibre es una raíz con propiedades medicinales sorprendentes, que ha sido utilizada durante siglos en la medicina tradicional. Su sabor picante y su aroma lo convierten en un ingrediente popular en la cocina y en numerosos remedios caseros para diversas dolencias. De hecho, ya os lo he recomendado en numerosas ocasiones para preparar maravillosas infusiones. Sin embargo, aunque el jengibre ofrece muchos beneficios para la salud, también hay ciertas enfermedades en las que se debe tener precaución al consumirlo. Quédate si quieres descubrir los posibles riesgos y complicaciones asociados con el consumo del jengibre. Quédate si quieres aprender por qué no debes consumir jengibre si padeces ciertas condiciones médicas. Y seguro que esto también te interesa. El jengibre es una planta conocida por sus múltiples propiedades beneficiosas para la salud. Entre ellas, se ha utilizado tradicionalmente para aliviar los síntomas del mareo, como las náuseas y el malestar estomacal. Además, se ha utilizado como un remedio natural para problemas digestivos, ya que puede ayudar a mejorar la digestión y aliviar la hinchazón. Por otra parte, el jengibre dispone de un gran potencial como antiinflamatorio. Y por ello, el consumo de jengibre ayuda a muchas personas a aliviar los síntomas de diversas afecciones, como la artritis, dolores musculares o la migraña. La cuestión es que, aunque el jengibre es considerado seguro para la mayoría de las personas, puede tener efectos secundarios e interactuar con algunos medicamentos. Por lo que siempre, será importante consultar a un profesional de la salud antes de comenzar cualquier suplementación o tratamiento a base de hierbas. ¿En qué casos debes tener precaución si tomas o estás pensando en tomar jengibre de forma habitual? Pues bien, es importante tener precaución si padeces hipertensión arterial o lo que es lo mismo, presión arterial alta y estás pensando en tomar jengibre como suplemento. Esto es porque se ha visto en diferentes estudios que el jengibre posee un efecto moderado sobre la reducción de la presión arterial. Algunos estaréis ahora pensando, pues si reducen la presión arterial, pues guay, porque yo lo que sufro es presión arterial alta y estoy tomando medicación para bajarla. Sin embargo, eso mismo puede ser un problema, pues si ya estás tomando medicación para la presión arterial, como bloqueadores de los canales de calcio, como pueden ser el diltiazem o el amlodipino o beta bloqueantes como el atenolol o el bisoprolol, es fundamental que consultes con tu médico antes de incorporar el jengibre a tu rutina diaria. Ya que tomar jengibre mientras tomas estos medicamentos podría causar una disminución excesiva de la presión arterial, lo cual puede tener efectos adversos sobre tu salud. Es importante trabajar junto con tu médico para ver cómo influye el jengibre en tu presión arterial y asegurarte de que se mantenga dentro de unos valores saludables. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. También deberás evitar el consumo de jengibre si estás embarazada o en periodo de lactancia, ya que si bien el jengibre ha sido utilizado tradicionalmente para aliviar las náuseas matutinas durante el embarazo, altas dosis de jengibre pueden tener efectos potencialmente adversos en la salud de la madre y del bebé en desarrollo. Por lo tanto, es fundamental que consultes con tu ginecólogo antes de incorporar cualquier forma de jengibre a tu dieta durante el embarazo o la lactancia. Es importante también tener en cuenta que el jengibre puede tener efectos sobre la coagulación de la sangre. Y así, si estás tomando medicamentos anticoagulantes o si tienes programada algún tipo de intervención quirúrgica, sería interesante que consultaras con tu médico antes de comenzar a tomar jengibre. Esto es porque el jengibre contiene compuestos activos que pueden actuar como anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios, lo que puede aumentar el riesgo de hemorragia o complicaciones durante la cirugía. Además, el jengibre también ha sido asociado con la reducción del azúcar en la sangre. Por lo que si eres diabético o tienes niveles altos de azúcar en la sangre y estás tomando medicación para controlar estos altos valores, es fundamental que tengas precaución con el consumo de jengibre en grandes cantidades. ¿Y esto por qué? Pues es que el jengibre puede interactuar con los medicamentos para la diabetes y potencialmente causar una disminución excesiva de los niveles de azúcar en la sangre y dar como resultado una hipoglucemia, una situación caracterizada por niveles de azúcar en la sangre demasiado bajos. Si padeces arritmia o lo que es lo mismo latidos irregulares del corazón, es importante tener precaución con el consumo excesivo de jengibre. Aunque el jengibre es conocido por sus propiedades beneficiosas para la salud, en algunos casos puede empeorar estas patologías cardíacas. Si notas que los síntomas de la arritmia se vuelven más intensos después de consumir grandes cantidades de jengibre, esto puede ser una señal de que debes dejar de consumir jengibre y consultar con tu cardiólogo. Hablar con tu médico te permitirá obtener una evaluación adecuada y asegurarte de que estás tomando decisiones informadas y adecuadas para tu caso. Aunque seguro que cuando piensas en el jengibre lo primero que te viene a la cabeza son sus propiedades digestivas beneficiosas, a algunas personas les puede provocar un efecto poco agradable, como es la producción de gases. Si has incorporado mucho jengibre a tu dieta y de repente te encuentras con que tienes gases en el intestino, es posible que el consumo excesivo de jengibre sea lo que lo esté causando. Al igual que pasa con otros alimentos, el jengibre nos afecta a cada uno de nosotros de manera distinta y algunas personas pueden ser más sensibles a sus efectos flatulentos. En este caso te será de gran utilidad reducir la cantidad de jengibre que consumes y comprobar si el flato y la hinchazón mejoran. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado. Y si colaboras con alguna pequeñita aportación dándole al corazón de gracias al SuperZans que está ahí abajo, me preparo una infusión de jengibre. Es importante que tengas en cuenta si padeces de acidez estomacal o reflujo ácido que el consumo excesivo de jengibre puede empeorar estos síntomas. Aunque el jengibre se considera seguro para la mayoría de la gente en cantidades moderadas, su consumo en grandes cantidades puede tener efectos irritantes en el estómago y el esófago, lo que podría agravar enfermedades gastrointestinales ya existentes. Si tienes problemas gastrointestinales crónicos, lo mejor es que hables con tu médico o que reduzcas la cantidad de jengibre que consumes para evitar empeorar tus síntomas. Puede ser que el sabor del jengibre no sea de tu agrado o bien que hayas experimentado molestias estomacales al consumir jengibre. Una solución podría ser optar por tomar cápsulas de jengibre en lugar de consumirlo directamente. Tener en cuenta que el jengibre estimula la secreción de bilis, lo que puede ser beneficioso para la digestión. Sin embargo, si lo consumes con el estómago vacío, puede provocar una estimulación gástrica excesiva, lo que puede provocar problemas digestivos y malestar estomacal. Por eso, lo mejor es que consumas el jengibre junto con las comidas, para minimizar estos efectos indeseables. Es importante recordar que si padeces alguna enfermedad previa de las que te he nombrado o experimentas síntomas molestos al consumir jengibre, es fundamental consultar a tu médico antes de realizar cualquier cambio en tu dieta. Comenzar con cantidades pequeñas y aumentar gradualmente la ingesta de jengibre. Y eso sí, nunca con el estómago vacío. Puede ser una estrategia efectiva para minimizar los posibles efectos secundarios y obtener los beneficios medicinales que esta poderosa hierba puede ofrecer. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Sabías de estas precauciones que debes tener en cuenta con el jengibre? ¿Eres como yo, un apasionado del jengibre? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase, ¿Poderoso jengibre? Eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Un agradecimiento especial a Nikita Feria, Raimond Zúñiga, Carmen Meza, Eduardo Castañeda, Ginés Fernández López, Adriana Mondragón, Oasis, David Ramírez, Magui Flores, Amparo Rodríguez Arango, Ligia Paine y Vicente Pons Marín, que esta semana han contribuido al canal dándole al botón de super thanks. Gracias por vuestro apoyo incondicional. Regálenle un like al programa que es gratis y comenta y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita para ver si el algoritmo se motiva y se lo muestra a más gente. Y aquí puedes suscribirte al canal, gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cómo una taza antes de ir a la cama te ayuda a dormir profundamente y quemar grasa. El final ha habido mucho ruido, ya veremos qué ha pasado. No se le podré quitar el ruido.